En este momento, entra al recinto de la Cámara de Diputados, el miembro presidente Alcantino. Vamos a vivir en libertad. Esa libertad va a servir para construir, para crear, para producir, para trabajar, para reclamar justicia. Toda la justicia, la de las leyes comunes y la de las leyes sociales, para sostener ideas, para vivir mejor. Porque con la democracia no solo se vota, sino que también se come, se educa y se pide. El juicio de las Juntas de 1985 fue, sin lugar a dudas, uno de los hitos fundantes de la democracia, cuyos 40 años estamos recordando y evaluando. Tu testimonio en ese juicio creo realmente que es uno de los más recordados y probablemente uno de los más tocantes también. ¿Cómo recordás ese día? Fue un día muy emocionante. Hay que tener en cuenta que yo venía de ser una detenida desaparecida. Me secuestraron a los 19 años. Pasé por dos centros clandestinos de detención y en el segundo, en la ESMA, los represores nos decían con sorna ¿Ustedes van a declarar en contra nuestro en los juicios de Quilmes? Parafraseando los juicios de Nuremberg. Es decir que ellos tenían un sentimiento de impunidad y la seguridad de que todos sus crímenes, incluso los más aberrantes, iban a quedar sin castigo. A mí me costó declarar en el exterior, yo estaba exiliada en Nueva York, por el sentimiento de culpa que es inherente a todo sobreviviente. Yo no me sentía digna de declarar, sentía que no podía explicar porque no había ninguna explicación de por qué había quedado viva. Y una compañera me escribió una carta desde su exilio en Venezuela convenciéndome de declarar. Y así declaré, primero ante la CONADEP, ante el rabino Marshall Mayer en el consulado de Nueva York, y fue esa declaración la que motivó que el fiscal Estrasera me convocara como testigo en el juicio de las juntas. Era difícil también declarar, para mí era una responsabilidad histórica. Mi mamá me decía, nena, ¿por qué te metés en lo mismo, de nuevo en problemas? Y yo le decía, mamá, si yo hubiera sido sobreviviente de Auschwitz y me hubieran convocado a declarar en Nuremberg, no me hubieras dicho que no me metiera en problemas. La diferencia, Miriam, es que en Nuremberg había una potencia derrotada, y en 1985 el poder militar todavía estaba presente. Muy presente, a tal punto que la fiscalía era sincera en decirnos a quienes habíamos sido convocados y convocadas que no nos podían proteger, y me recomendaron que dejara mi trabajo y que la noche anterior y la noche posterior a declarar no durmiera en mi casa. Y vos después de todo lo que pasaste, ¿sentías miedo frente a eso? ¿Qué es lo que te pasaba? No sé cómo es pasar por lo que vos pasaste, enfrentarte a una situación así, que imagino debe ser, por un lado liberadora y satisfactoria en términos de hacer un aporte histórico, y por otro lado revivir cosas espantosas. Fue una experiencia difícil, porque yo sabía que al haber sido secuestrada yo muy jovencita, las defensas de los excomandantes iban a tratar de incriminarme inventándome causas, porque la verdad es que mi trayectoria militante no involucraba ningún delito al que ellos pudieran aludir. De manera que me armaron dos causas, una antes y otra después, y dos causas pesadas. Una era un intento de homicidio calificado y otra era un secuestro extorsivo, basadas en mentiras. Pero eso demuestra de qué manera la inteligencia militar todavía estaba muy activa en 1985. De todas maneras, para mí fue increíble declarar en el juicio de las juntas. Fue un orgullo, creo que fue uno de los grandes hitos de la democracia haber conseguido una condena. Y la situación era bastante intimidante para nosotros quienes declarábamos, porque teníamos a los nueve comandantes en jefe a nuestras espaldas. Eso te iba a decir, es muy icónica tu imagen declarando con la cámara tomándote prácticamente desde atrás, no de espaldas, pero sí desde atrás, sin mostrar tu rostro, y los nueve pares de ojos que tenías detrás tuyo. Sí, y yo creo que yo declaré por espacio de dos horas, pero después hubo un periodo equivalente o incluso superior en duración en preguntas de los mejores y más caros bufetes de abogados de la Argentina, que eran quienes representaban a los ex comandantes, que trataban de incriminar a los testigos en hechos violentos, descalificar, diciendo que quienes trabajábamos como colaboradores voluntarios en inteligencia para los militares, ahora nos habíamos dado vuelta y los acusábamos. Era una época muy delicada, muy delicada porque, como bien dijiste, el poder militar estaba prácticamente incólume. Veníamos de una autoamnistía, estaba todo donde había quedado. Estaba todo donde había quedado. De hecho, después el gobierno de Alfonsín fue prácticamente forzado a promulgar las leyes de obediencia de vida y de punto final, que garantizaron casi dos décadas de impunidad. Ya vamos a pegar esa vuelta. Una de las ideas que motivó este ciclo de charlas es hacer, por supuesto, una evaluación de 40 años de democracia, pero, por lo menos en lo que a mí respecta, la constatación de un Estado socioeconómico, digamos, que nos permite pensar que muchas de las promesas o de los objetivos del Pacto Democrático Fundante se vieron frustradas. Pero por tu experiencia de vida, por todo esto que estás volviendo a contarnos con tanta gentileza, se me ocurre que sos una de las personas, y todas las que pasaron por lo que pasaste vos, que hace un balance más favorable de estos 40 años de democracia, porque es simplemente un sinónimo de vida y de libertad, y de garantía de vida y de libertad. La Argentina se ha convertido a nivel mundial en referente en términos de políticas punitivas y reparatorias de derechos humanos. Me ha pasado de estar en Kabul, por ejemplo, en Afganistán, en simposios internacionales sobre justicia transicional, estar en Washington, y que el proceso argentino se tomara como modelo. Incluso he tenido oportunidad de discutir con quienes han promovido salidas diferentes, de reconciliación, entre comillas, como abogados sudafricanos, que pelearon contra el apartheid codo a codo con Mandela, y que al final de la discusión terminaran tomándome la mano y diciendo, te pido disculpas, cada quien hace lo que puede. Y en Sudáfrica eso es lo que se pudo. Todavía hoy estoy en contacto con activistas de derechos humanos en Sudáfrica, y toman a la Argentina como referencia. Me da la sensación de que negar lo que ya es producto de un consenso en la justicia y a nivel internacional sobre que aquí no hubo una guerra sucia, que aquí lo que hubo es un Estado terrorista atacando a la población civil, es anacrónico. Son discusiones que estábamos dando justamente en los primeros años de la democracia y que ya se cristalizaron a nuestro favor. Ahora, ¿qué es lo que hace que amplios sectores de la población se pronuncian...? Estamos hablando de un porcentaje de votos muy importante que uno tiene que suponer o bien respaldan lo que fue el corpus del alegato de Macera, básicamente, guerra, excesos. O bien lo respaldan, o bien no les parece tan importante. Tal vez muchos sobrevaloramos el nivel de consenso social y de intensidad sobre ese consenso en torno a las políticas de memoria, verdad y justicia. Pero la cuestión es que estamos en una coyuntura en la que descubrimos que un porcentaje muy alto de argentinos votan una opción, algunos dicen negacionista, otros dicen reivindicatoria, creo que es lo mismo. ¿Cómo se explica...? Yo creo que es reivindicatoria. Es una apología de la represión ilegal que no tiene justificativa. Creo que quienes votan una opción autoritaria, porque no es libertaria, es autoritaria, están enojados y que le reclaman a la democracia, aquello que la democracia todavía hoy a 40 años no pudo satisfacer. Es decir, con la democracia se come, se cura y se educa. Hoy en día no es real. Es decir, esa promesa de campaña de un líder enorme como Alfonsín no se cumplió ahora todavía. De manera que hay muchas... Está bueno. Hay muchas personas, sobre todo los jóvenes, que se dejan seducir por un discurso antisistema, porque sienten que la democracia como sistema le falló, cuando lo que se está promoviendo no es un discurso. O sea, lo único que es antisistema es el discurso, pero la expresión política de ese candidato antisistema es justamente la manifestación más salvaje del sistema capitalista. Hay que seguir explicando, entonces. Yo creo que hay que seguir explicando. Yo estoy visitando escuelas secundarias. Las relato cómo fue mi adolescencia, perdiendo amigos de mi edad solamente por participar en una marcha o siendo delegados de cursos. Y entonces intento que se comprenda que si hubieran vivido en los 70, las chicas de pañuelo verde hoy estarían desaparecidas. Porque me llama mucho la atención que quienes hicieron un tránsito por la educación pública de excelencia y que asistieron a las marchas reclamando el Ni Una Menos y el aborto libre y gratuito, hoy, o incluso se emocionaron con la película Argentina candidata al Oscar Argentina 1985 y lloraron y fueron a verla con sus familias, hoy estén votando un candidato autoritario. Hace un par de minutos, hace dos, tres minutos, vos mencionabas lo que fueron las llamadas leyes del perdón durante el gobierno de Alfonsín, literalmente arrancadas a punta de pistola a la democracia en aquellos años. Se tuvo que esperar 20 años, digamos, como para que otra vez esa política de memoria, verdad e injusticia se volviera a colocar sobre sus carriles. En el camino se ha acusado, se ha señalado a los movimientos defensores de los derechos humanos de haberse partidizado, de haberse kirchnerizado concretamente. A mí se me ocurren un par de cosas para decir. Primero, encontraron en el kirchnerismo una reivindicación, un volver a poner en agenda y en acto toda esta política. Me pregunto también si no hubo un cierto abandono de esa causa por parte de otros sectores de la política, notablemente de la Unión Cívica Radical. La pregunta es entonces doble. ¿A qué atribuís, o primero si validás esta idea de que se han partidizado muchos organismos, y en segundo caso, ¿a qué lo atribuís? La causa de los derechos humanos no tiene que tener partido, un signo partidario. Me parece que es obvio que las madres y las abuelas que fueron acogidas por Néstor Kirchner y Cristina Kirchner que reivindicaron a aquella generación. Néstor dijo soy parte de una generación diezmada y no voy a dejar mis convicciones en la puerta de la Casa Rosada y lo cumplió. Abrigó todos los reclamos, le dio respuesta a todos los reclamos de los organismos de derechos humanos. Es decir, las leyes fueron declaradas inconstitucionales, Como debe ser por otro lado, ¿no? Por, digamos, aclaremos, ya que, bueno, ojalá que muchas personas jóvenes miren esto, el derecho internacional considera los crímenes de lesa humanidad imprescriptibles. Bueno, justamente... Y universalmente perseguibles. Justamente los represores, los genocidas, los violadores, los ladrones de bebés no podían dejar la Argentina, no podían ni siquiera ir a Uruguay porque inmediatamente producto de las órdenes que jueces de otros países habían lanzado, Interpol los iba a detener. De hecho, el arrepentido, entre comillas, Adolfo Silingo, fue a hacer un tour televisivo y declaró ante el juez Garzón en España y allí quedó y fue condenado. Es decir, todo aquello que en esa época de paraguas, de impunidad, no se podía juzgar en la Argentina, se juzgaba en el exterior. volvamos sobre la partidización o no, ¿cómo vos ves eso? Sí, el kirchnerismo abraza a estos grupos y después hay, realmente en muchos casos, sobre todo en referentes muy importantes, un alineamiento político. ¿Te parece lícito? ¿No te hubiese parecido deseable que esto no se diera de esa manera? Y en todo caso, ¿qué hizo el resto del arco político para que esto pasara? Yo creo que el resto del arco político o por lo menos los sectores más progresistas del resto del arco político se dejó obnubilar por esta supuesta partidización o identificación con una fuerza política y en lugar de renovar y reforzar sus reclamos por una Argentina que consolidara las políticas de memoria, de verdad y justicia empezó a cuestionarlas. Y entonces tenemos personajes que cuestionaron por izquierda a Alfonsín en su momento cuando Alfonsín propició o admitió que hubiera leyes de perdón que hoy en día están a la derecha. Y eso me parece contradictorio. Por lo menos, bueno, a mí personalmente me parece contradictorio porque yo sigo pensando más o menos lo mismo que lo que pensaba a los 18, 19 años. no he abandonado tampoco esas banderas. Hagamos un salto más hacia el presente otra vez, también retomando cosas que mencionabas antes. Surge un factor político nuevo de ultraderecha en la política argentina partiendo de la política local prácticamente en tercios. muchos pensamos que esto supone riesgos para la democracia pero tal vez no los riesgos a los que estábamos acostumbrados o que vos tenías presente cuando ibas a declarar en el juicio de las juntas el riesgo de un partido militar que podía perpetrar un golpe de Estado suspender las libertades y garantías constitucionales y hacer cosas como las que te tocaron vivir a vos. ¿Qué tipo de riesgo imaginas si es que imaginas algún riesgo para la democracia en función de este ascenso? Ojalá no te equivoques ojalá tengas razón yo temo que resurjan las fuerzas vinculadas a la mano de obra desocupada como la llamábamos en un momento llamábamos así para los chicos y chicas que puedan estar mirando eran los integrantes de la patota recordemos que tuvimos un Jorge Julio López todavía lo estamos buscando es decir que el peligro el fantasma de que esos grupos que están fuera de la ley alentados por el advenimiento de una líder que se identifica abiertamente con ella y de un líder que se identifica abiertamente con ellos porque mi ley ha dicho que lo de la dictadura fueron excesos y justifica esos excesos porque hubo violencia del otro lado y dice que los crímenes del otro lado también fueron de lesa humanidad yo creo que al calor o al amparo de estos discursos se pueden reactivar algunos de esos grupos oscuros o sus herederos ¿lo vinculas de alguna manera con el atentado que sufrió Cristina Kirchner a esta reactivación o te parece que eso fue un géiser de intolerancia digamos que aislado activado por discursos violentos por discursos de odio así como también en la Patagonia tuvimos un Santiago Maldonado tuvimos un Rafael Nahuel y tuvimos un Elías Garay yo creo que hay algunos grupos violentos que pueden activarse asusados por quienes promueven discursos de odio pero no es el discurso de odio pronunciado por el quiosquero de la esquina o la señora de la vuelta por líderes políticos que tienen un enorme caudal de votos y no estoy hablando solamente de de Milley porque también hay otra candidata que siendo ella misma producto de observaciones macartistas dice que vienen a terminar definitivamente con un partido y exterminar definitivamente a quien no piensa como ella es decir uno puede perfectamente señalar que determinada fuerza política tiene integrantes sospechados de hechos de corrupción todas las fuerzas lo tienen o la mayoría de las fuerzas mayoritarios eso se puede señalar o se puede señalar desacuerdos muy profundos y muy vehementes de política o de diagnóstico la terminología si preocupa bueno también el otro candidato el candidato de ultraderecha dijo que son las fuerzas que vinieron a ponerle la tapa en el ataúd al kirchnerismo y esto me parece preocupante por el rango y el alcance que tiene el discurso proferido por un candidato a presidente en lo personal este es el primer peligro que yo veo para la democracia un envenenamiento de las normas de convivencia después lo que pueden ser las reacciones de la propia sociedad para ponerle un freno o no me parece que es parte de la historia que habremos de vivir siguiendo con el tema de derechos humanos vos mencionabas otro de los pilares este mantra alfonsinista de que con la democracia se come se cura y se educa que a todas luces la democracia me gustó mucho lo que dijiste todavía no cumplió bueno esto también tiene que ver con derechos humanos el acceso a la alimentación a servicios básicos de salud de educación condiciones de vida hay una cosa más que me parece que tiene que ver con una generación de derechos humanos que todavía no es debidamente abordada desde el estado y que tiene que ver con la conducta de las fuerzas policiales y el gatillo fácil ¿dónde estamos parados en ese tema? hay una suerte de autocrítica de las fuerzas más progresistas porque es real que en las barriadas populares se sufre la inseguridad y que el narcotráfico realmente toma mano de obra en las filas de los jóvenes más marginados por el sistema creo que estamos a tiempo de corregir esto yo recuerdo yo recuerdo que como periodista fui a hacer unas entrevistas sobre estrategias contra la inseguridad en Colombia y un académico de izquierdas decía la izquierda el progresismo le regala la agenda de inseguridad a la derecha nosotros nosotros tenemos que ser capaces de garantizar la seguridad en los barrios por dos vías primero generando oportunidades de educación y de empleo que ahí es donde se queda el progresismo claro claro y por otro lado reprimiendo hechos delictivos pero respetando los derechos humanos es decir el endurecimiento de las penas no es una vía yo no soy punitivista el otro día alguien decía no basta bajar la edad de responsabilidad a los 14 años de imputabilidad hay que bajarlo a los 5 días de gestación porque Chorro se nace y era una brutal ironía pero esto es lo que quieren ningún chico de 13 años sale a robar con el código penal abajo del brazo de cualquier manera Miriam me parece que el progresismo debería articular esta idea de una manera más explícita ¿no? ¿cuáles son los pilares de una política de seguridad? digo hacer cumplir la ley lo que tantas veces se habla de puerta giratoria poner me parece una lupa más madura sobre el poder judicial ponerle límites a las fuerzas de seguridad esto es la otra cuestión y un control civil primero equiparlas bien completar primero equiparlas bien darles condiciones de vida educarlas bien en derechos humanos que creo que eso se está haciendo pagarles bien darles condiciones de vida perfecto y después control civil efectivo completar esa tarea totalmente porque yo creo que como bien dicen algunas candidatas de izquierda lo que está ocurriendo es que en muchos territorios el delito es gerenciado por las fuerzas de seguridad entonces actúan como el cartel claro en algunos territorios ¿cómo vamos a esperar resolver el narcotráfico en Rosario si hay integrantes de la fuerza de seguridad no sé si la cúpula en este momento pero en algún momento la cúpula en algún momento la cúpula estuvo acusada de ser responsable del narcotráfico aliada del narcotráfico estamos entrando en temas fuerzas de seguridad poder judicial aparato de inteligencia vos escribiste Iossi el espía arrepentido que deparó una serie que todos hemos visto con mucho placer también AMIA es otra llaga abierta que demuestra también todo la incompetencia de las fuerzas policiales para iniciar una instrucción del poder judicial para perseguir corruptelas directamente filmadas en un despacho de un juez sobornando a un falso testigo para incriminar a personas y dar una suerte de aversión de la historia y mientras las víctimas siguen esperando si yo siempre me pregunté desde el más común de los sentidos si tenemos la posibilidad a través de un agente arrepentido infiltrado en la comunidad judía de identificar a la conexión local porque los gobiernos y los sucesivos gobiernos se siguen alineando con el enemigo de turno de los Estados Unidos e Israel a nivel internacional y Irán y no empezamos tirando del hilo de esa conexión local porque es evidente que hubo una conexión local que no digo que haya vendido el atentado llave en mano pero se le acerca bastante te digo mi punto de vista esto es una conversación más que una entrevista aparte estoy muy cómodo y muy contento de charlar con vos a mí como argentino incluso como judío pero como argentino me interesa más la conexión local que la obviedad de que un país como Irán que tiene un historial de acciones en el exterior pueda estar involucrada eso es una te diría es una abstracción casi una obviedad estaría buenísimo poder llegar a dirimir esa cuestión ponerle nombre y apellido y que esas personas paguen ahora los que viven entre nosotros estas nuevas patotas que no sabemos hasta qué punto están desarticuladas no y además es claro que cuando se infiltra a alguien considerando la colectividad judía como una amenaza para la Argentina y se le da crédito a una fábula delirante como el plan Amdinia que dice que sostiene que los judíos se quieren quedar con la Patagonia de ahí en más todo es previsible porque bueno estas personas deben haber pensado cooperando con un atentado contra los dos atentados contra la comunidad judía que estaban salvando a la patria estaban defendiendo el territorio nacional de oscuros intereses que pretendían quedarse con nuestro territorio que es más o menos lo mismo que dicen de los mapuches que se quieren quedar con la Patagonia se repiten Alberto Fernández prometió como uno de sus objetivos principales de gobierno terminar con lo que él llamaba las cloacas de la democracia una duda que a mí me asalta sobre todo en el último tramo de la campaña electoral donde empezaron a surgir carpetazos para todos y todas es hasta qué punto desarticuló o limpió esas cloacas y hasta qué punto se limitó a separar al gobierno de una interacción ¿no? ¿cuál es tu mirada sobre eso? me parece que hubo algunas iniciativas a lo largo de estos últimos cuatro años favorables al saneamiento de esas cloacas la intervención de la AFI por lo pronto claro y después es indudable que hubo retrocesos después es indudable que hubo retrocesos son sectores que ejercen sus influencias a fuerza de carpetazos muchos políticos todavía les temen no es para menos no es para menos no es para menos te digo a mí me 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 llega a satisfacer ver que los resultados de estas operaciones no son como antaño ¿no? no son tan contundentes los resultados ni influyen tanto en la opinión pública lo segundo me queda claro porque puede ser la gente está ya un poco cansada y descuenta que ciertas cosas pasan sí ahora lo primero que decías digamos el tenor de las operaciones ¿por qué? ¿por qué un tenor distinto de estas operaciones? ¿a qué lo atribuís? no sé porque no estoy no tengo no tengo visculaciones ni queremos ni queremos con esas 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 cloacas de de la democracia pero sé que hay muchos sectores que atesoran información y la información es poder ¿no? y cuanto menos irreprochable sea la conducta de nuestros políticos y políticas creo que ese poder se consodila se cristaliza más y se perpetúa a lo largo del tiempo el retener información para tener poder es una cosa que se ve mucho en la práctica de la justicia federal que actúa con un carácter contracíclico respecto de los poderes políticos presidente o presidenta que sale del poder se le empiezan a endilgar determinadas cosas esto sin simplemente mirando una cuestión de timing no estoy hablando sobre el fondo de cada causa ni mucho menos es fácil entender por qué las reformas judiciales fracasan permanentemente pero ¿por dónde te parece que si pudiera lograrse habría que empezar? y en todo caso te agrego algo si al poder político no le conviene en ese sentido incluso actuar corporativamente y en defensa propia buscando algún tipo de acuerdo en ese sentido bueno se ha hablado muchísimo del lawfare y creo que el lawfare existe tenemos un ejemplo claro en el vecino país en Brasil y es indudable que existe en la Argentina y es indudable que hay un timing para reactivar determinadas causas que estaban dormidas o que habían sido desestimadas pero yo te puedo hablar de la relación entre determinadas investigaciones periodísticas y la justicia por ejemplo la causa de los cuadernos se comprobó que esos cuadernos habían sido adulterados es más cuando se publicó esa investigación por vez primera lo primero que pensé teniendo como tengo una larga trayectoria como periodismo de investigación es esas fotocopias no son prueba de nada es más hay una película que la recomiendo se llama Solo la verdad donde justamente intentando impedir que Bush accediera a la presidencia por segunda vez se habían tomado un programa de investigación había tomado unas transcripciones de evaluaciones militares de Bush cuya legitimidad no se podía aprobar porque en una fotocopia no se podía validar la firma del evaluador porque estaba muerto si el yeite ahí es para permitirme el lunfardo es bueno se toma esto y después se busca la manera de judicializar esta información convirtiéndola en prueba después hay que ver hasta donde se llega en el caso de los cuadernos de Centeno el tiro le salió por la culata porque está comprobado que tiene cientos de correcciones esa prueba documental es decir si se hubieran evaluado los originales de una al principio la causa no hubiera avanzado eso es lo que me llama la atención de qué manera periodistas supuestamente avesados caen en manos de estas operaciones que mencionás de los servicios de inteligencia o las cloacas de la Argentina porque esto un poco funciona como las noticias falsas tiendo a darle me gusta y a reproducir aquello que está en consonancia con mis creencias o con mis prejuicios si si mira que suerte esto es justo lo que yo pensaba viste que yo tenía razón bueno entonces vamos a hablar un poquito de periodismo se hizo y se dijo y se escribió mucho en el altar de la grieta ¿por dónde nos conviene a nosotros periodistas abordar esta cuestión? ¿por el lado de qué es lo que han hecho los medios o por el lado de qué es lo que hacemos nosotros individualmente de nuestra conducta? bueno vos sabés que ahora yo soy defensora del público de servicios de comunicación audiovisual y nosotros tenemos una herramienta que no es punitiva que no censura que no multa que es la alfabetización mediática es el espíritu crítico esto de si hay algo que me llega y no puedo verificar que sea verdadero ¿no? espero veo si se publicó en otro medio lo chequeo por una plataforma especializada en chequear noticias falsas o verdaderas y me caliento menos de entrada ¿no? me doy un minuto más para sí, sí, sí paro la pelota sí, un poquito paro la pelota reflexiono hoy en día con la inteligencia artificial es muy fácil hacerle decir en un video en dos minutos a una persona lo que nunca dijo las deepfake porque además podés usar hasta la voz totalmente para reconstruir aquello que esa persona nunca dijo antes era costosísimo ahora lo podés hacer desde la computadora en tu casa con los programas que hay de manera que hay que protegerse más que hay que hay que desconfiar muchísimo más y lo mismo yo creo que se debe aplicar esto por ahí en las redes ¿no? pero lo mismo se debe aplicar en cuanto a medios de comunicación pero quiero volver sobre la pregunta es como que muchas veces los periodistas nos parapetamos detrás de lo que son las líneas editoriales de los medios para los que trabajamos pero me parece que hay una dimensión individual y de responsabilidad individual en las cosas estuvimos hablando de derechos humanos de leyes de poder judicial de estructuras de partido militar estamos rodeados de estructuras en la vida ahora no hay estructura que funcione si los individuos no aportan esa estructura bueno pero yo te voy a ¿qué pasa con nuestra propia responsabilidad? te voy a aportar una perspectiva que resulta muy evidente que es que el trabajo periodístico está precarizado hay muchos portales que tienen a todo su personal no registrado hay pluriempleo en el gremio periodístico hay una sensación de profunda inestabilidad porque si ni siquiera sos empleado del medio para el que trabajas es muy difícil que te plantes porque van a decir bueno vamos a prescindir de sus servicios ni siquiera pagándote una indemnización ¿sabes qué contexto yo en eso? y tenés razón ¿no? cuando hablo con gente joven digo siempre acordado gente más o menos ¿no? porque los remito a su primera juventud siempre acordate de para qué empezaste esto si estás muy lejos de ese lugar planteatelo si por supuesto pero hay formas de plantarse con distinta solidez o con distinto poder si uno tiene 20 o 25 años es cierto de recorrido profesional y ya tiene un nombre esto lo pienso hoy y uno claro y es distinto si es un chico que tiene 22 23 años y recién salió de la escuela de la carrera de periodismo entonces volvamos a la estructura faltan estructuras nucleamientos de periodistas que protejan a los periodistas de ese tipo de cuestión porque la cuestión de la libertad de expresión no sé si estás de acuerdo con esto se suele plantear siempre vis a vis el Estado ¿no? el Estado es el que limita ¿no? y a mí me parece que siempre hay una pelea primera antes de llegar a esas grandes instancias que es el periodista y el medio para el que trabaja no porque tenga que ser una pelea necesariamente pero si siempre hay un esfuerzo por ampliar los márgenes de lo que uno puede decir y de cómo puede decirlo ¿no? y me parece que ahí falta un poco de protección para los chicos más jóvenes mi profesor de periodismo Eduardo Suárez que está desaparecido era delegado del cronista comercial y profesor mío en el Instituto Grasbo Técnico en la primera clase te decía en este país no existe la libertad de prensa sino la libertad de empresa pero siempre siempre hay una forma de burlar ese control editorial y por lo menos que no te hagan escribir aquello con lo que estás radicalmente en desacuerdo para ir cerrando te hago una pregunta final hablamos de memoria verdad y justicia hablamos de libertad de expresión hablamos de derechos humanos largamente da la sensación de que después de 40 años de democracia muchas cosas que creíamos establecidas para siempre parecen más reversibles de lo que creíamos una reflexión final sobre cómo seguir frente a ese estado de cosas primero tratando de motivar a la juventud para que participe en en la militancia política pero también en la militancia social durante muchos años nos hicieron creer que la militancia o ser militante era mala palabra y yo creo que todos militamos por aquello en lo que creemos las mujeres militamos por nuestros derechos porque no nos maten por el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos los chicos defienden sus y las chicas defienden sus derechos a organizarse sus derechos a una educación de calidad pública yo a veces estaba pensando en las últimas semanas que la ley de educación es de 1884 o sea es prácticamente constitutiva de la Argentina y ahora esto está siendo cuestionado y nos hablan de vouchers yo digo y te interrumpo si muchos de los que se dicen liberales fueran escuchados por aquellos liberales se levantarían de la tumba y se enojarían por lo menos mucho 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 por eso yo digo una de las o sea si no te gusta lo que te está haciendo el sistema o si el sistema no te cumple salí a participar y salí a participar en tu barrio en tu escuela en tu universidad en tu fábrica en tu medio de comunicación reclamá aquello que crees que es justo porque de esto se trata la democracia todos estos muchachos que están convencidos de que los libertarios los líderes libertarios los representan no se dan cuenta que seguramente si ellos hubieran salido a defender su libertad de modificar la sociedad en la época de la dictadura también hubieran sido desaparecidos porque cualquier cuestionamiento al poder era causal de desaparición en aquella época entonces es un contrasentido es una contradicción hablar de libertad y reclamar la libertad mientras se reivindican los crímenes de la dictadura o por lo menos se los relativizan participar entonces dejamos abierta esa puerta para los próximos 40 años de democracia participar y reclamar a viva voz apasionadamente pero participar Miriam muchísimas gracias por haber acompañado esta iniciativa gracias a ustedes a vos gracias a ustedes Gracias por ver el video.